No volveremos más a esa isla serena No volveremos más a esa isla de amor No volveremos más pues no vale la pena No volveremos más pues ya todo terminó Capri se acabó pensar que allí nació nuestro primer amor Capri se acabó nunca jamás a ese lugar te devolver Capri se acabó pensar que allí nació nuestro primer amor Capri se acabó nunca jamás a ese lugar te devolver No volveremos más donde yo te amé tanto No volveremos más a vivir nuestro amor A veces yo quisiera poder recomenzar Pero sé que es inútil de todos te has de negar Capri se acabó pensar que allí nació nuestro primer amor Capri se acabó nunca jamás a ese lugar te devolver Oh Capri, oh se acabó pensar que allí nació nuestro primer amor Capri se acabó nunca jamás a ese lugar te devolver Capri se acabó nunca jamás a ese lugar te devolver Capri se acabó nunca jamás a ese lugar te devolver Capri se acabó nunca jamás a ese lugar te devolver Capri se acabó nunca jamás a ese lugar te devolver Capri se acabó nunca jamás a ese lugar te devolver Capri se acabó nunca jamás a ese lugar te devolver Capri se acabó nunca jamás a ese lugar te devolver Capri se acabó nunca jamás a ese lugar te devolver Pues tú te has de negar Capri, se acabó Pensad que aquí nació nuestro primer amor Capri, se acabó Nunca jamás a ese lugar he de volver Oh, Capri, oh, se acabó Pensad que aquí nació nuestro primer amor Capri, se acabó Nunca jamás a ese lugar he de volver Oh, Capri, oh, se acabó Pensad que aquí nació nuestro primer amor Capri, se acabó Nunca jamás a ese lugar he de volver Oh, Capri, oh, se acabó